bueno vamos a probar ahora otra frutita que es la fruta de baggy, así se ve en el juego el tema de separarse y así se ve en el anime ahora vamos a ver la zeta que es en vestir así se ve en el juego y así se ve en el anime la siguiente habilidad que vamos a ver es el helicóptero que en el anime en realidad se separa los pies del cuerpo y como que va volando pero con los pies en el piso pero bueno acá se ve así y en el anime se ve así ahora vamos a ir con la fruta bomba vamos a usar la habilidad zeta la zeta lo que hace es te marca un lugar y bomba tiras un moco y explota en el anime se ve así ok gente así se ve la x en el juego y así se ve la x en el anime ahora vamos a ir con la fruta de ace la fruta de fuego la mera mera no mi vamos con la zeta y así se ve en el anime vamos a ir con la zeta pero despertada y así se ve en el anime y ahora vamos con la habilidad más épica de todas la uve ahora vamos con la c que es columna de fuego en el juego se ve algo así bien en el anime se ve algo así bien en el anime se ve algo así bien en el anime se ve algo así bueno empecemos con la fruta que está en la miniatura vamos con la fruta venom empezamos con la zeta en el juego se ve algo así y en el anime se ve algo así ahora vamos con la movilidad que sería la f se ve algo así y en el anime se ve algo así ahora vamos con la transformación en el juego se ve algo así y en el anime bueno se ve algo así y en el anime bueno se ve algo así ahora vamos con la C que vendría a ser niebla tóxica, en el juego se ve algo así y en el anime se ve algo así ahora vamos con la fruta control que vendría a ser la fruta favorita de nuestro amigo milham y si no la hago me va a matar vamos con la Z que vendría a ser área de control así se ve el área en el juego y así se ve en el anime y ahora vamos a ver la X que justo se combina con ese clip levitar ¿y ya no? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! y ahora vamos con una habilidad que me encanta que es el transportarse que sería jamble y bueno vamos a utilizarla y en el nivel se vería algo así y bueno claramente no podía dejar atrás mi fruta casi favorita porque la leopardo está peleada así que vamos a probarla la buda la transformación gente se viene así se vería la zeta y así se ve en anime así se vería la equis vamos a hacerla de nuevo por si no se vio bien y así se ve en el anime y bueno gente eso fue todo si les gustaría que haga una parte 2 dejen su like y bueno espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau también recuerden que ignoren está subiendo contenido variado no en en es mi editor si les gusta como medita los vídeos y eso pueden seguirlo a él también les voy a dejar su canal en la descripción y bueno van a tener muchas cosas van a tener mi tiktok mi canal de youtube secundaria donde hago directos por último canal de ignoren también